Bueno, ¿qué tal? Muy buenas noches, gente hermosa y seguidores de Oeste Magazine TV. En esta oportunidad estamos acá en la zona de Palermo por entrevistar a una cantante folclórica que se llama... Belén Soria. Hola Belén, ¿cómo estás? Te dejé presentarte hoy a vos para un poquito romper la barrera de hielo en tu primera presentación en la primer bloque de la nota. Bueno, muy buenas noches. Gracias por la invitación al programa. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de lo que tengo para dar, lo que es a futuro, así que todas mis redes sociales y las presentaciones próximas para que, bueno, me conozcan un poquito más. Así que ahora, bueno, la entrevista y un poco lo que es mi historia y cómo comenzó todo esto. También estamos con el papá. Bueno, un gusto, buenas noches. Mi nombre es Marcelo Soria, soy el padre de Belén. Y para mí es un orgullo poder estar al lado de ella, poder acompañarla, poderla seguir y poder hacerle sostén y estar, compartir la vida con ella. Para mí es un honor estar al lado. Es un placer tenerlo y ahora vamos a hablar de su trayectoria también porque este tiene la base. Belén, en esta primera parte de la nota te quería preguntar cómo fueron tus comienzos. Porque vos comenzaste muy chiquitita con el tema del canto, que ahora sos jovencita igual, pero igual tenés unos cuantos años en tu carrera artística como cantante. Exactamente, bueno, comencé con la edad de 7 años. Bueno, mi familia obviamente se escuchó siempre música, porque mi papá es cantante de tango, estuvo en Grandes Valores del Tango, un gran programa que hubo acá en la Argentina. Mi abuelo también. Así que bueno, es familia de músicos, de cantores. Hablo de músicos también porque yo toco instrumentos y al igual que mi hermano, que bueno, no quiso salir porque es vergonzoso. Y entonces empecé a la edad de 7 años, yo estudiaba guitarra, estudié en el Conservatorio de Música, me falta un año para terminar. He estudiado también canto en la Academia de Ordez Cayola. Y bueno, conocí un montón de personas quienes me ingresaron a lo que es el folclore. Y hoy en día, en mi casa obviamente se escuchaba folclore, al igual que el tango. Y hoy en día, bueno, me dedico a esto, que es cantar folclore. Y bueno, después vamos a hablar un poco, no voy a adelantar tanto del disco, así que vamos a hablar más de lo que es personal. Eso vamos en la segunda entrevista. Bueno, quise como resumirlo porque si no se va a hacer muy largo. Y así que bueno, siempre tuve el apoyo de mis papás en todo lo que es, desde que empecé a cantar. Así que empecé desde muy, muy chica. Y bueno, no quiero decir que sea muy grande ahora, porque tengo 15 años recién. Así que creo que tengo un montón, una carrera muy larga, supongo yo, y si Dios quiere, en lo que es el folclore, ¿no? ¿Cómo descubriste a la edad de 7 años que tu carrera iba a ser cantante? Qué pregunta difícil, porque al principio uno lo hace como de hobby, era muy chiquita y no pensaba en una carrera futura como cantante. Pero obviamente uno va madurando y va viviendo experiencias que le van diciendo, sí, yo quiero hacer esto de mi vida. Y la verdad que siempre, yo empecé cantando como hobby, obviamente, no canciones folclóricas, sino un montón de canciones. Y un día dije, yo les dije a ellos, me quiero dedicar a esto y si ustedes me apoyan. Y si no, bueno, obviamente tengo muchas más elecciones de vida. Así que así comenzó todo y hoy estamos acá. Ahora, usted cuando vio que cantabas a los 7 años, como cantante, digamos, como profesional, ¿le vio el perfil como para ser ya un artista? Me asombró directamente porque yo tuve una vida diferente que la de ella. O sea, yo era el chico de oro del tango a los 7 años, pero yo empecé a cantar mucho antes. Entonces, una vida disciplinada, muy disciplinada, que no quería que ella la tenga. Entonces, yo nunca le había, ni la había presionado, ni la había inculcado para que ella cante. Pero un día, estando ella en la primera academia que fue, el profesor le dijo, sí, aparte de tocar la guitarra, vos tenés que cantar. Hicieron la fiesta de fin de año y la hicieron en un colegio, me acuerdo. Y apareció ella cantando, yo no sabía nada, ni la madre, sabíamos nada, ninguno de los dos. Ella cantando, el hermano tocando, 80 o 90 chicos más, y ella cantando. Y a mí se me pusieron los pelos de punta porque dije, yo no sabía nada de todo esto. Y yo nunca quise que ella pase lo que había pasado yo. Lo que había pasado yo. Entonces, dije, no, no, realmente tiene, para mí, ¿no? Igual es muy subjetivo, tiene todas las condiciones, todas las condiciones. Sí, seguramente porque yo la escuché cantar y vi el videoclip que tenés, que ahora vamos a hablar un poquito de eso. Belén, como para redondear esta primer parte de la nota, ¿no? ¿Por qué el folclore y no el tango? En lo personal no me gusta el tango y eso que vengo de familia de cantores de tango. Pero creo que lo que es el folclore no se va tanto de lo que son las raíces argentinas. Y obviamente en mi casa también se escuchaba folclore. Y creo que es un género que, muy prometedor para lo que, ahora está resurgiendo lo que es el folclore. Antes no se escuchaba tanto. La posibilidad de poder transmitir los festivales en vivo, por televisión, abre un montón al abanico de lo que es la música folclórica. De que artistas nuevos se puedan mostrar, bueno, en este caso en el programa de ustedes. Así que, bueno, yo elegí el folclore porque me sentí muy identificada. Así como él se siente identificada con el tango y es un género muy, muy lindo y muy familiar. Porque si alguno tiene la oportunidad, hablo en general, como para que vos te invito a que veas un poco lo que es el folclore. Es muy familiar, es muy sano este género. Al igual que todos los géneros musicales tienen sus cosas, pero el folclore la verdad que es algo que me identifica mucho y me hace sentir como persona, ¿no? Obviamente. Así que hace mucho tiempo me dedico al folclore, pero obviamente escucho y canto otro tipo de música. Pero bueno, el folclore es lo que me identifica a mí. Me comentaron que te vieron cantando en varios lugares acá. ¿Podés comentar un poquitito dónde estuviste? Bueno, en Peñas de acá, de Palermo, donde estamos ahora, o de Buenos Aires. Estuve en Los Cardones, La Jala Peña, La Peña del Colorado, La Fundación Mercedes Sosa. Y bueno, justamente, no sé si se puede comentar, pero hoy, después de esta nota, vamos a estar en Los Cardones. Así que... Estuve la oportunidad de ir a Córdoba también, una vez, a lo que es el Festival de Cosquín. Bueno, este año no pude ir, les pude hablar, pero igual el disco llegó a Cosquín. Y fue llevado a varios difusores que hay de música. Sí, ah, de los representantes, no sé si van a preguntar, pero quiero decir que mis representantes y lo que son mis managers son Eri y Mónica Bobadilla, que son de H&M Comunicaciones. Así que, bueno, les agradezco a ellos todo esto, porque, obviamente, bueno, así como agradezco a mi familia, ellos son los que consiguen estas notas y todos estos lugares donde yo pueda difundir y transmitir mi música, ¿no? Obviamente. Bueno, Belén, ahora, cerrando este primer track, la gente que se quede ahí, le pido, porque se va a venir la segunda parte donde Belén va a comentar sobre su nuevo disco, su primer disco. Bueno, nos va a comentar un poquito sobre dónde lo grabaste, todos sus proyectos, que se vienen ahora en el segundo bloque. Quedate ahí y esperanos. Como lloraba en decirte que no lo aceptarían Por ir buscando la salida contra alternativa Y dijiste que no podías vivir sin mí ¿Por qué juraste que me amabas?